¡Tenemos que volar a esos Ravens! Delta, aquí KR03 atacan mi pájaro, pero mi tripulación está abajo. Necesito ayuda. ¡Resista! ¡Estamos en camino! Hey, Kena. Soy yo. Hey, Kelly. Estamos jugando Gears of War. ¡Apera! ¡Apera! Me acabo de meter una partida en línea con el señor salchichón. Entonces, vamos a ver qué tal. Este juego hace tiempo que no lo juego. Y no me acuerdo qué es lo que sucedía. Perdónenme, pero estoy malo para los juegos de guerra. Pero vamos a intentar dar lo mejor de nosotros, como siempre. ¡Escúpeme esta, pendeje! ¡Va a miadrida! ¡Está gato! ¡Va a miadrida! ¡Va a miadrida! ¡Va a miadrida! ¡Vamos a miadrida! ¡Vamos! ¡Aún no he muerto, sargento! ¡Venga, venga, 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 vamos! Solo preguntaba. No me gustaría volver a perderlo. ¡Casi llegamos! Solo tenemos que pasar por el almacén. Ok, vamos al almacén entonces. Quédate, déjame ayudarle. Me aprieto la X pero no hace nada. ¿Alguien me echa una mano? Ya. Perdón, no sé por qué no me acaba de apretar la X. ¿Cómo les digo? Me acabo de meter aquí y no recuerdo bien de qué se trata el juego. Bueno, sí recuerdo qué se trata el juego, pero no recuerdo cómo se juega realmente. Así es que nosotros vamos a tratar de recordar cómo se jugaba esto. Ah, me mataron a mí también. ¡Estamos caídos! ¡Alguien que me ayude! Ayuda, por favor. Vente, vente, vente perro, vente. ¡No, no! ¡Explótenle! ¡Explótenle para mí! Las tengo. ¡Vamos, saquen ese helicóptero de aquí! ¡El operador del elevador está muerto! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Para que...! Voy, 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 voy. ¿Quieres que me están disparando? Eso... Qué detalle. Venga, ¡corre, corre, corre! ¡Vamos, todos, todos! Todos, 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 todos... ¿Alguien ya se murió? ¿Ahora aquí qué hacemos? ¡Ah! Les digo que no me acuerdo muy bien de qué se trata eso. Solo... Me acuerdo que... Pues la historia, ¿no? Muy bien, creo que se hace paso por paso. Yo te ayudaré, amigo. Yo y el señor salchichón te ayudaremos. ¡Oh, bajo! ¡Pero bajo! ¡Ah, ya vi por ahí! ¿Dónde? Lo siento, pero yo soy más de cuerpo a cuerpo. ¡Hora de despegar! ¡Seremos la nueva tripulación! ¡Genial! En cuanto enciende el motor, sube el elevador. ¡Wow! Creo que mejor no. Dice mi mamá que siempre no. Deja de seguir, no pasa nada. Deja de seguir, no pasa nada. ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte, muerte! ¡Muerte, muerte! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte, muerte, 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 muerte! ¡Muerte, muerte, 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 muerte! Como les digo, esto no es una serie como tal. Simplemente soy... Yo jugando... ...y juego de random. De hecho, el que iba a jugar realmente iba a ser el... ...el Resident 6. Pero no encontré el disco. Creo que mi hermano lo presentó algo así. ¡Oh! Mira, aquí hay algo. No. Quizás no. No está chido. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Ya? ¡Vengase, pues! ¡Órale, güey! ¡El personal secundario debe dirigirse a los botes salvavidas! Repito, prepárense para evacuar. Eso no sonó muy bien. Ahora, ¿para dónde? Señor Salchichón, usted es el líder del equipo. Ponga orden, por favor. ¡Inúdenla! Si se propaga perderemos los deportes. ¡Vamos para acá! ¡No! 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 ¿Tengo que hacer eso o no? ¡No! Ok, pensé que se giraba con la palanca. Ok, ok, entonces ¿para dónde está la otra? Oh, hay que seguir No sé, me están con mis... ¿Con quién? ¿Hijos? ¿Navos? ¡Yo soy de vanguardia! Yo siempre huyo delante Y es por eso que casi siempre muero ¡Ayúdenme, chicos! ¡Ayúdenme, salchichón! ¡Salchichón! ¡Ahí está, perro! ¿A dónde ibas? ¿No te has quedado con mi espucia, verdad? ¡Ya, ya vi, ya vi! ¡Espérense! ¿Cómo eres desesperado? Ok, ok, deja cargar entonces No, creo que ya lo tengo todo ¡Ey, salgan de ahí! ¡Esos tanques van a explotar! ¿Le estamos diciendo, morra? ¡Echo me agarra, tonta! ¡Vámonos a otra otra! ¡Mendejada! ¡Si no conseguimos consolar el diseño, perderemos todo el barco! ¡Ah, no puedo! ¡Me morí! ¡Perdóname, equipo! ¡Me he muerto! ¡Ya, Kery! ¡Perdónenme! ¡Soy muy impaciente! ¡Es el Kraken! ¡Release the Kraken! Y es un Kraken, ¿no? Como el de Furia de Titanis ¡Ah, canijo! ¿Cómo llegamos aquí? ¡Ah, no importa! Hay que seguir porque somos... Oye, no digas groserías Hay niños escuchándote ¡Ja! Bueno, él se la perdona porque... Es negro Los negros pueden decir groserías Está escrito en la institución Este... Mexicana De los archipiélagos Coreanos ¡Que todos los bondes salvavidas partan! ¡Repito! ¡Todos los bondes salvavidas partan! ¡No importa! Porque yo soy muy valiente ¡Corre, corre, corre! ¡Hay que pelear contra el Kraken! ¡Oh! ¡Oh! Un callejón sin salida Una es que esta puerta se abra Cosa que no sucederá ¡Ahí hay balazos! ¡Ahí hay balazos! ¡Ya te vi! ¡Listo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sí podemos, equipo! ¡Sí podemos! ¡Vamos! ¿Lo podemos pasar? ¡Oh! ¡Nanitos! 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 ¡Arañitos! 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 ¿Me decimos que debemos pasar por ahí? ¿No? ¿Por qué se pone así? ¡Ahí hay balazos! ¡Mueran arañitos! ¡Mueran! ¿Sabes lo tomó? ¡Occión, equipo! Muy bien. Muy bien. Marcus, mientras te tomabas un descanso, el genio rubio tuvo una idea. Puedes llevarlo a la parte delantera para provocarle un dolor en la cabeza. Los animales me adoran. Pero es que yo soy un novato. ¿Y si vamos por aquí, carnal? Ayuda por aquí. Necesitamos algo más grande para manejarlo. Usemos los dos Silver Bugs de mantenimiento. ¡Curre, corre, corre! ¡Curre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Me llegamos! ¡Por Poco y no le cuento! ¡Oh, Foco! ¡Sí! ¡Mira ese! ¡Yo cubro! ¡Yo cubro! ¡Yo cubro! ¡Yo cubro! ¡Tú! 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 ¡Ve! Muy bien. ¿Me entendiste, carnal? Es todo. A ver si vamos. ¿Tú me dices por dónde quieres ir, carnal? Bueno, vamos por acá. ¡Nueve perros! ¡Mueren, mueren, mueren, mueren! ¡Quédate, quédate, quédate, quédate! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Te va a dar en todo tu ojito, en todo tu ojito! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh! ¡Tiene arañitas dentro de su cuerpo! ¿Qué pasa? ¡Ay, qué! ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Probablemente estará recuperado. ¡Aquí, aquí, 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 aquí! Entendido. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde más? Despierta. ¡De dónde va! ¡Siga disparando! Vamos a tirar. Es más triste de lo que parece. No, no. ¡Déjenme llevando abajo, ser puente! ¡Siga disparando! ¡Qué? ¡¿Dónde más adelante! ¡Siga disparando! ¡Siga disparando! ¡Sí! ¡Sigue disparando! Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿por dónde va a salir? ¿Por dónde va a salir? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a acabar con ellos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dame dos minutos! ¡Ah! ¡Solo mire fuérboles viene como una cosa! ¡No escribir una puta simbolía! ¡Déjate! ¡No me da un poco, tráfito! ¡Sí! ¡Ahí tenemos nuestros propios problemas! ¡No mueven ya! ¡Detrás que sacarnos el pedazo! ¡A tu viento! ¡Vamos! ¡O acabarán con el culo lleno de salsas de luminosos! ¡Bien! Ya se acabó, ¿no? ¿Lo hicimos? ¡Lo hicimos! Lo hicimos ¡A volar como el barco, genio! Bueno, la culpa se aquí la vamos a dejar, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima Este, al ratos